El Festival Internacional del Globo tendrá un recurso municipal de 5 millones de pesos en apoyo del pago a pilotos de los globos aeroestáticos, así como para solventar los gastos que requiere atraer a la prensa nacional para apostar por publicidad y atraer visitantes a la ciudad. Señaló Gloria Magalicano de la Fuente, directora de Hospitalidad y Turismo de León. La funcionaria municipal agregó que pese a que el evento será virtual, los gastos se mantienen. No era pues tampoco nada económico, también tiene una inversión adicional. El tema del programa artístico en donde no entramos nosotros, generalmente el apoyo del municipio se ha ido para el tema de hospedaje, para medios de comunicación y pilotos, para cuestiones de señalética y estacionamientos remotos si lo recuerdan y para promoción impresa, es generalmente a lo que se va nuestro apoyo. Entonces en esta ocasión se va para el tema de traslado de pilotos, eso sí los vamos a mantener, el tema del hospedaje, el tema de toda la plataforma que se va a requerir y también sí se va a traer a medios de comunicación nacionales, no sabemos si internacionales se lograron confirmar. Cano de la Fuente expuso que la inversión se hará ante la necesidad de mantener la proyección internacional del FIG para la promoción de atracción futura de turistas nacionales y extranjeros a León y el estado de Guanajuato. Desde luego que la derrama económica que se va a generar para la ciudad no es el impacto que se ha registrado en años anteriores y a lo que estamos apostándole ahorita es al impacto mediático que se va a tener. De todos los eventos que tenemos a lo largo del año en todo el estado, el Festival del Globo es el que tiene un impacto mediático más amplio a nivel internacional, local, nacional e internacional y hay que recordar que a lo largo de lo que llevamos ahorita del año prácticamente no hemos tenido promoción, entonces estamos tratando de canalizar todo lo que sea posible a través del festival. Cabe señalar que en esta edición virtual del FIG asistirán pilotos de Rusia, Canadá, Estados Unidos, Lituania, Francia, Brasil, España y México. TV4 Noticias